Seguimos en Los Turielos, dejamos la política un poco de lado y nos vamos a centrar en algo que quizás no estamos viendo mucho en las propuestas de cara a las legislativas, pero que preocupa, que es centro de escena mundial en Glasgow, como es el medio ambiente, se está desarrollando la COP26 y tenemos a los luchadores cordobeses por el clima. Ellos son Javier Aisparía y Mariana Sánchez, quienes son miembros de Jóvenes por el Clima Córdoba y que nos visitan para ponernos en contexto y para decirnos en qué situación está el planeta y nuestra ciudad. Bienvenidos chicos al programa. Bueno, primero quiero que me cuenten cuántos años tienen, qué hacen y por qué están en Jóvenes por el Clima. Bueno, hola. Gracias por la invitación. Yo tengo 24 años y soy de los más grandecitos de la agrupación. Es que son bastante chicos, es como un fenómeno las organizaciones y Jóvenes por el Clima, son de edades chicas, digamos. Sí, hay compañeros y compañeras que desde los 15 años hasta los 26, 27 años. Son todas las generaciones jóvenes, autopercibidas. Es muy difícil trazar una línea ahí. Y bueno, empezamos acá en Córdoba hace dos años, más o menos, pero la agrupación a nivel nacional ya tiene unos tres años y medio. ¿Y por qué peleas Jóvenes por el Clima? Que entiendo que es, digamos, una réplica de los Fridays for Future o los Jóvenes por el Clima, por ejemplo, que encabeza Greta Thammer en Suecia. Bien, bueno, Jóvenes por el Clima en sí hoy en día tenemos distintos objetivos, por sobre todo es la visibilización de las cuestiones climáticas, no solamente acá en la provincia, sino también en el país. Hay Jóvenes por el Clima en distintas partes de toda la Argentina. Bueno, acá en Córdoba tenemos distintas luchas y, bueno, nuestros objetivos en sí, por sobre todo, es el buscar una participación ciudadana, que la gente se involucre un poco más con las cuestiones del cambio climático y la crisis climática que estamos viviendo. Bueno, y por ahí, más que nada, es la concientización al respecto. Y complemento un poco, o sea, como lo dijiste al principio, hay una realidad que es la crisis climática. Esa crisis climática es algo que ya es hasta visible en los incendios, en las inundaciones, y a partir de toda esa impotencia, digamos, que ve, ver toda la tragedia, digamos, que viene, digamos, con la emergencia climática, ver la inactividad o la negligencia, digamos, de nuestros gobiernos, no solo acá en Argentina, sino mundialmente, genera que entre jóvenes nos encontremos y en ese encuentro poder alzar una voz y reclamar por... Claro, es un pedido notable de las nuevas generaciones que justamente nos preocupa el planeta que nos queda y también lo que va a venir. Justamente fueron los jóvenes quienes en Escocia, en Glasgow, mientras se desarrolla la COP26, se manifestaron. Tenemos un video que muestra, bueno, a la activista, quizás la cara más conocida de este movimiento, quien es Greta Thunberg, quien estaba invitada a la COP26, que es el evento que organiza la Confederación de Naciones Unidas para hablar sobre el tema ambiental y donde, bueno, ella desde afuera les dijo a los políticos que son puro bla, bla, bla. What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! No more bla, bla, bla! No more bla, bla, bla! COP, there are just politicians and people in power pretending to take our future seriously, pretending to take the present seriously of the people who are being affected already today by the climate crisis. Change is not going to come from inside there. That is not leadership. This is leadership. This is what leadership looks like. Bueno, el liderazgo está en las calles, decía la joven que empezó protestando los viernes fuera del colegio, asistiendo a clases justamente para visibilizar esta situación. Y bueno, llegó una ola bastante grande. ¿Qué es, bueno, la COP26? ¿Y por qué participan distintos dirigentes? Por casos tú, Alberto Fernández, también. Sí, la COP26 empezó el 31 de octubre y termina mañana. Mañana es el cierre de negociaciones, en la cual participan 197 países. Y bueno, se van tratando distintas temáticas. A lo largo de las dos semanas hay un cronograma, una agenda, en las cuales sacan distintos temas a debatir entre los países, a los cuales tienen que llegar un acuerdo para más o menos mantener lo que firmaron en el acuerdo de París, dentro de la normativa marco de las Naciones Unidas. Claro. Y ellos se reúnen, sacan conclusiones, ahora están elaborando un documento. ¿Se llevan a cabo esas conclusiones? Porque lo que decía recién en el video, es que era pura charla y que quizás no lo vemos en la práctica. ¿Ustedes, tras el paso de Alberto Fernández, inclusive, notan eso en este tipo de cumbres? Muchísimo. Lamentablemente, digamos, son instancias ya de por sí muy complicadas, porque lo ambiental y la crisis climática va desde la geopolítica mundial hasta lo más mínimo, hasta lo más chiquito, lo municipal, y cuando se toman negociaciones a ese nivel y a esa escala, entran en juego un montón de intereses que hacen que las discusiones se traben muchísimo y no se llegue realmente a afrontar con el compromiso y la confianza que necesita la emergencia climática. Urgente. ¿Por qué, justamente, dicen que están en emergencia y piden esta justicia ambiental? ¿Qué es lo que nos surge a nosotros como habitantes de este país? Lo que sucede, sí, es que nosotros tenemos como determinados límites ambientales, en donde, por ejemplo, la cuestión de la tala de bosques, se permite hasta una cierta cantidad de deforestaciones por año y nos estamos sobrepasando. Entonces, se calcula que nosotros para el 2030 tenemos como un plazo de no sumar más de un grado coma 5 a lo que sería todo este calentamiento global, a partir de todos los gases que estamos emitiendo. Se calcula que si nosotros no tomamos medidas urgentes, este calentamiento global puede llegar hasta el 2,7, el 3, que serían 3 grados Celsius más de los que estamos viviendo hoy en día, que, bueno, en sí todas las medidas que se toman, todo lo que se va aportando como sociedad va sumando y nos estamos perjudicando a nosotros mismos. No solamente perjudicamos al planeta, perjudicamos a toda la biodiversidad y, por supuesto, nos perjudicamos nosotros como raza humana, en un millón de cuestiones. Sí, por supuesto, sobre todo vimos poco, esto me entristece que hayamos visto tan poco de este tema de cara a las elecciones y propuestas para las personas que están en el Congreso. Brevemente, porque se nos acabó el tiempo, ¿qué acciones realizan individualmente cada uno y que creen que podemos tomar más allá de los dirigentes políticos para poder contribuir con el medio ambiente y disminuir la disminución del dióxido de carbono? Como para encargar esa respuesta estaba, y complementando lo que dijo Mari, todos esos parámetros, datos y cuestiones técnicas se traducen en cosas muy reales, como, por ejemplo, acá en Córdoba, las inundaciones, prolongación de sequías, que conllevan un montón de... o sea, que generan condiciones más aptas para más incendios y que esos incendios, encima, tienen un impacto en la retención del agua. Pensándolo, en dos meses tuvimos incendios de gravedad en nuestra provincia y estamos, digamos, atravesando los efectos, digamos, en inundaciones, sobrepasos de una abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, como lo vivimos esta semana. Claro, y que al perder esa capacidad de retención que tiene la sierra, el agua pasa muchísimo más rápido y eso genera un torrente de agua mucho más potente que tiene impacto en la infraestructura de nosotros, como gente que vive en esta provincia. Claro, sí, sí, lo sufrimos, lo sufrimos todos. Y que en estos años se incrementó muchísimo y lo que podemos hacer es, en principio, bueno, cuidar nuestro entorno, ya sea con pequeñas acciones, digamos, o sea, lo individual es importante, digamos, es importante reciclar. Hay una referenta de lo que es el movimiento cartonero que dice hacerse cargo de su basura no es una acción de buena onda, sino que es responsabilizarse por algo que está generando. Responsabilidad individual, sí. Pero además de eso es también poder pedirle a quienes nos están representando, ya sea en nuestros municipios, como a nuestro gobernador, como a nuestro presidente, que las leyes que hay se cumplen, que a las diferentes cámaras que traten las leyes ambientales. Entonces, bueno, esto de la falta de propuesta que dijiste, o sea, es algo importante quienes están a cargo y que toman decisiones y quienes están gestionando nuestro presente y nuestro futuro, lo asuman como una responsabilidad. Claro, no, sin dudas, es algo urgente. Bueno, les agradecemos a los dos el paso por los Turelo. Y bueno, para tomar nota, bueno, esta responsabilidad individual que tenemos con todo, con la basura, con los residuos que generamos, con lo que compramos, con lo que comemos. Y también la responsabilidad colectiva, que parece no ser visible, pero qué bueno que nuestros representantes tomarán nota de acuerdo a lo que ven en las calles. Gracias por acercarse.